y he 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 amigos del youtube una vez más un servidor dj rap de unix sound bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy dominguito 26 de enero vamos a correr una quinceañera en la ciudad de panorama city estamos listos estamos preparados ya aquí con los últimos ajustes estamos preparando por aquí la trailer preparando el equipo que vamos a utilizar el día de hoy muchas gracias por ahí a los nuevos suscriptores a la gente que se da la tarea que se toma el tiempo de ver mis vídeos por ahí a los colegas djs que me siguen en el canal también y por nosotros comenzamos el año con mucho trabajo y con una lesión hace un par de semanas tuve por ahí un incidente me torcí el tobillo y pues nos toca andar en muletas el día de hoy así es que estamos tempranito para que no nos gane el tiempo estamos preparando todo nos vamos a ir hasta la ciudad de panorama city y quería dejarles por aquí este intro del vídeo porque se va a ser un poco difícil estar grabando la instalación traemos las pantallas tenemos dos verticales vamos a usar dos verticales de ocho pies vamos a dar las nxt one de chauvet vamos a utilizar la nimbus vamos a poner dancing on clouds traemos el show del robot traemos el forbooth y pues a ver qué tal nos va en el evento del día de hoy vamos a darle con todo a empezar este año con toda la actitud y pues sin tanto güiri güiri sin más ni más acompáñenme y bueno pues les voy a mostrar aquí tras cabina el equipo que usamos para trabajar el día de hoy tenemos los beats by dre pro por aquí tenemos nuestro dmx interface es el american dj 2.0 aquí tenemos el micrófono short inalámbrico este es el control del proyector que es el que usamos para proyectar el monograma traemos este usb port este lado tenemos la macus pro trabajando con virtual dj 8 pro este lado tenemos nuestra mini mixer la bellinger q802 usb nuestro mixer dj sr el vídeo pasado dije que era el dj sr2 me equivoqué es el dj sr todavía no todavía no me actualizo por aquí tenemos las kw 152 una de cada lado y tenemos el bajo la sandio vantec 218 pueden ver aquí tenemos una estructura con la pantalla y chequense chequense el monograma ahí al fondo este lado tenemos aquí una estructura de 8 pies con una pantalla de 55 pulgadas para estamos proyectando una foto de la quinceañera allá arriba están las nxt1 de chauvet ahí tenemos la fachada con las chauvet t-bars por la parte de atrás dos hicimos una de cada lado por aquí tenemos la otra pantalla de este otro lado está la otra torre chequense por ahí cómo nos es el nuestro setup del día de hoy ahí estamos listos e instalados quédense con nosotros a ver qué tal se pone el evento del día de hoy un servidor dj rap de unix sound y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.